Esta mujer del Evangelio de hoy, que sufre flujos de sangre, es imagen del pueblo de Israel. Por eso dice que llevaba 12 años enferma, porque representa a las 12 tribus de Israel, un pueblo enfermo por la idolatría, la infidelidad a Dios. La sangre para los judíos es la sede de la vida humana y esos ídolos están quitando la vida al pueblo que va detrás de otros dioses y se aleja con su hipocresía del verdadero Dios. Pero con solo tocar el manto de Jesús, la mujer tiene esperanza de sanar. Ella y la niña que acaba de morir nos representa a ti y a mí, que tantas veces nos morimos porque hemos puesto la vida en otros dioses, porque no hemos puesto a Dios en el centro de nuestra vida. Necesitamos la confianza de esta mujer y de este jefe de la sinagoga para acudir a Jesús. Ven tú para que viva. Jesús pasa hoy por nuestra vida dispuesto a darnos la vida en abundancia. ¿Tenemos nosotros suficiente fe para acogerla? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!